Múmanse, múmanse, múmanse todo, múmanse ya Porque aquí está el encanto del sur, Janek Gutiérrez Seguimos avanzando con la bendición del Señor Y duela quien le duela, estamos avanzando imparables Desde el Cusco para el mundo, desde el Cusco para el mundo Y ahora sí Papeles, tan solo papeles, nos unen Son cosas de la vida Firmamos Muy ilusionados El acta De nuestro matrimonio Yo te pido que me olvides y me des mi libertad Perdóname si soy franja y decirte la verdad Si lo nuestro fracasado fue por culpa de los dos Ya no quiero saber nada Quiero, quiero libertad Quiero, quiero libertad Vida mía Te propongo separarnos Si lo nuestro fracasado Si lo nuestro fracasado Papeles Papeles Tan solo papeles Tan solo papeles Nos unen Son cosas de la vida Te propongo Firmamos Firmamos Muy ilusionados El acta De nuestro matrimonio Yo te pido que me olvides y me des mi libertad Perdóname si soy franja y decirte la verdad Si lo nuestro fracasado fue por culpa de los dos Ya no quiero saber nada Quiero, quiero libertad Quiero, quiero libertad Libertad Libertad, libertad Tan solo quiero libertad Libertad, libertad Como las aves quiero volar Libertad, libertad Tan solo quiero libertad Libertad, libertad Como las aves quiero volar Libertad pide su corazón para amar Libertad para ser feliz Y sé que algún día lo lograrás Con perseverancia y mucha humildad Siempre contigo, ya de sus tierras ¿Y qué dicen mis amigos? ¿De qué orgullo en India chispita? ¡Eso sí! Hoy en el Chico Cárdenas En San Juan de Zúñiga Mis amigos de Cañete, Cañete, Cañete Vamos cantando, bailando y gozando Con Chabel Gutiérrez ¡Sí, sí!